¡Hola! ¿Qué tal amigos de su programa Cocina Saludable? Soy Olga Villarreal y les doy la bienvenida desde La Lunada, hoy con una nueva receta, como siempre. Espero que tomen nota de los ingredientes, tomen papel y lápiz y ya nos vemos. Hoy en Cocina Saludable prepararemos una ensalada campestre. Los ingredientes que necesitamos son los siguientes. Dos tomates, un pepino con hombro, un cuarto de taza de maíz tierno cocinado, media cebolla cortada en plumas, cinco hojas de lechuga, tres hojas de espinaca, una zanahoria rallada, hojas de repollo morado. Para la vinagreta necesitamos un diente de ajo finamente picado, tres cucharadas de aceite de oliva, sal y pimienta al gusto, una cucharada de vinagre de manzana, una cucharadita de miel y media cucharadita de orégano. Ya tomando nota de los ingredientes, entonces vamos a comenzar. Vamos a arreglar primero el pepino con hombro. Recuerden que el pepino con hombro cae pesado para las personas que sufren del colon. Entonces vamos a quitarle la cáscara, a quitarle las semillas y de esta forma va a ser más fácil para que las personas que sufren del colon por inflamación puedan consumirlo. Esta cáscara es pesada, si es un cohombro de pronto que sea orgánico y no le cae pesada la cáscara, pues pueden consumirla. Listo, entonces ahora lo vamos a cortar por el centro y con una cucharita le vamos a sacar las semillas. Estas semillas son muy fuertes, lo vamos a dejar así como en canoita y así ya lo vamos a cortar. El pepino con hombro es muy bueno, es diurético, tiene mucha agua, entonces para hacer unas mascarillas para la piel es excelente. Vamos a cortarlo en cuadritos y así vamos a ir cortando todos nuestros vegetales para armar la ensalada. Listo, esta vamos a ir poniendo acá. Cortamos este también. Y de últimas vamos a dejar la lechuga y la espinaca. La lechuga y la espinaca se machitan muy rápido si las ponemos de una vez, entonces vamos a ponerlas al final cuando ya vayamos a servir para asegurarnos que están bien crocantes y bien tiernitas. Listo. Ahora vamos a arreglar el tomate. El tomate también, las semillas le caen pesado a muchas personas. Si le cae pesado, vamos a sacarle las semillas. Entonces le cortamos acá. Podemos ayudarnos con una cucharita. Y dejamos solamente esta parte de la pulpita. Si no le cae pesado, puede consumirlas porque también esta gelatina que recubre las pepitas ayudan para proteger el corazón. Entonces si no le caen pesadas, puede consumirlas. Ojalá consigan un tomate orgánico. Ojalá todos los vegetales que consumamos sean orgánicos, pero tratemos que los que más podamos conseguir, a veces son más costosos, pero a veces no se consiguen a buen precio. Entonces podemos utilizar todos orgánicos. Sobre todo las hojas, solo que nos vamos a comer crudo. Listo, ya le quitamos acá. Entonces vamos a cortar este en cuartos. Y los vamos poniendo en la ensalada. Pueden variarles los vegetales también de esta ensalada. Si a alguno no les gusta, definitivamente no lo quieren comer, no pueden, lo cambian por otro. No tiene que ser exactamente lo mismo. Esta es la base y es una idea de cómo servirlo. Van a ver cómo lo vamos a servir en las hojitas de repollo. Vamos a usar el repollo morado porque es muy lindo el color, es muy llamativo, pero pueden usar el repollo verde también. Entonces acá, listo. La zanahoria la vamos a rayar. Podrían hacerla en cuadritos. Pero aquí la vamos a rayar hoy. Muy bien. Vamos a rayarla por el lado gruesito para que se vea más. La zanahoria es muy buena para la vista. Tiene mucha vitamina A, tiene betacarotenos, también protege la piel. Entonces todos los vegetales, recuerden que hemos hablado de la alimentación arcoiris, donde nos dice que debemos consumir de todos los colores. Pues esta también sería una ensalada arcoiris, porque tenemos verde, rojo, naranja, morado, amarillo. Y esos son los beneficios que nos ofrecen todas las verduras de colores. Cada color nos aporta unos nutrientes diferentes. Bueno, entonces voy a poner aquí la zanahoria. Vean qué bonito va quedando ya todos estos colores. Vamos a mezclar. Le vamos a agregar el maíz. Este es maíz tierno que está cocinado. Mezclamos. Le vamos a poner también la cebolla. Voy a limpiar aquí un poquito. La cebolla está cortada en plumas. Es cebolla roja, cebolla de la morada. También podrían hacerlo con cebolla blanca. También vamos a agregarla. Si quieren la pueden pasar primero por agua, o sea, descaldarla un poquito para quitarle de pronto el sabor fuerte de la cebolla. Si les gusta así, pueden dejarla así. Listo. Bueno, vamos a cortar ahora la lechuga y la espinaca, pero se la vamos a poner al final. Cuando ya la hayamos a servir, aquí en las hojitas del repollo. Siempre que cortamos hojitas vamos a hacer un rollito y ahí sí empezamos a cortar. No tan delgadas que se nos vean para que se vea bien el verdecito. Igual con la lechuga. Esta es una lechuga baby. Pueden usar cualquier lechuga, la lechuga crespa, la lechuga morada, cualquiera. Y lo mismo, la cortan en grandes pedazos. La estoy cortando con este cuchillo que es de cerámica. Si usaran un cuchillo de los otros, esos ponen oscura el vegetal. Entonces se oxida. Entonces vamos a hacerlo con estos cuchillos de cerámica. Bueno, aquí entonces tenemos la ensalada. Vamos a hacer la vinagreta. ¿Qué le vamos a poner a la vinagreta? Le vamos a poner la miel. Si son veganos o no consumen miel, entonces pueden ponerle un poquito de panela o una miel de agave, que es una miel de una planta. Bueno, vamos a mezclar acá. Vamos a poner tres cucharadas. De aceite de oliva. El aceite de oliva prensado en frío, que es el de las ensaladas. Que sea extra virgen. O pueden usar cualquier aceite. Un aceite de aguacate es delicioso. Un aceite de ajonjoli también. Y vamos mezclando. Vamos a poner una cucharada de vinagre de manzana. El vinagre de manzana también nos ayuda para neutralizar la acidez que tenemos en nuestra día de estómago, en nuestro tracto digestivo. Le vamos a poner sal. Un poquito de sal. Un poquito de orégano. Orégano en polvo, si lo tienen fresco, también. Y un poquito de ajo. Recuerden que el ajo ya le hemos sacado previamente. Ese germencito que trae. Y aquí le vamos a poner un poquito. Si tienen la pasta de ajo, pues también es apenas una pizquita de ajo. Y vamos a mezclar. La vinagreta no la vayan a servir directamente acá, a menos que vayan a servir inmediatamente a la mesa. Porque ella lo que hace es que las hojas se marchitan si le ponemos de una vez la vinagreta. Entonces, bueno, vamos a hacer aquí a un lado y vamos a empezar a servir. Ya está lista. Sobre las hojas de repollo vamos a servir a cada persona la porción de la ensalada. Vean qué lindo se va a ver. Entonces, mezclamos. Así lo pueden servir para decorar la mesa, pero para decorar el plato de cada persona pues le ponen sojita de repollo. Listo. Qué bonito, muchos colores. Ahora sí, vamos a servir a cada uno su porción. Bueno, espero que les haya gustado esta receta del día de hoy. Es una ensalada rica, fácil, con ingredientes que se encuentran muy fácilmente y en una forma diferente de presentar. Recuerden que estamos en Galerías en Bogotá. Nos pueden visitar en nuestra página www.lalunada.com Allí encontrarán información de los cursos de cocina que dictamos, los presenciales y los virtuales. Esperamos que que nos escriban, que nos busquen por Facebook. Estamos en Facebook como la Lunada Tienda Vegetariana. Voy a ponerle aquí un poquito de la porque ya la vamos a consumir aquí directamente. Espero que nos visiten, que nos llamen. También nos pueden encontrar en www.latiendanaturista.com o en www.lalunada.com Me encantó estar con ustedes. Que practiquen, que me cuenten y que pasen feliz día. Hasta pronto. Gracias.